Asegurarte contra granizo en La Segunda, donde lo primero somos. Grupo Asegurador La Segunda Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a otra edición del Tiempo aquí por Chacra TV. Les vamos a contar cómo van a estar las condiciones meteorológicas en todo el país entre hoy viernes 4 de septiembre y el jueves 10 de septiembre y vamos a comenzar por el balance de humedad, el balance hídrico. Como ustedes pueden apreciar, la zona que está en tonos de color verde, esta es la zona que ha recibido mayores precipitaciones en los últimos 15 días y tiene un buen nivel de humedad en el suelo. Abarca también parte del norte del litoral. Lo que está marcado en tonos de color naranja hacia el rojo, son zonas que van desde una sequía moderada a una sequía absoluta, las zonas en tonos de color rojo, especialmente sobre parte del noroeste y parte del este y norte de la región patagónica. También se pueden observar algunos excesos de precipitación sobre la zona cordillerana central de la Patagonia, donde indudablemente allí el niño ha sido el causante de este exceso de precipitaciones en esa región. Vamos a ver cuántas lluvias se necesitan en los próximos 10 días para tener un buen nivel de humedad, unas buenas condiciones. Lógicamente la zona que tiene buen nivel de humedad ahora no necesita precipitaciones, es lo que ustedes ven en tonos de color gris, pero el norte del litoral requeriría de alrededor de unos 10 a 15 milímetros en los próximos 10 días para tener un buen nivel de humedad y la mayor parte del centro y oeste del país necesita en los próximos 10 días entre 40 y 100 milímetros de precipitación para tener un buen nivel de humedad en el suelo. Lamentablemente las previsiones meteorológicas en cuanto a las precipitaciones no indican que vamos a tener estos valores y lo vamos a ver en el mapa de las lluvias previstas para los próximos 7 días. Se observan precipitaciones que pueden estar entre 5 y 20 milímetros en parte del centro del litoral, desde el sur de la provincia de Corrientes hasta el centro de Entre Ríos y de Santa Fe. Allí se pueden registrar estos valores de precipitación especialmente concentrados entre el jueves y el viernes de la próxima semana. Miércoles, jueves, viernes van a ser los días con mayor probabilidad de precipitaciones. También se alcanzan a observar algunos núcleos dispersos de lluvias, de precipitaciones, debido a tormentas muy dispersas en partes de la provincia de Córdoba y en Cuyo. Se seguirán registrando lluvias de moderada fuerte intensidad en la zona cordillerana y también en Tierra del Fuego van a recibir precipitaciones. Las temperaturas van a responder a la entrada de un pulso de aire frío a mediados de la próxima semana y por eso esperamos un notorio descenso de temperatura, especialmente entre jueves y el miércoles, en la zona sur de la zona núcleo donde es probable que se registren algunas heladas de débil a moderada intensidad. La mayor parte del centro y el norte de la zona núcleo sin riesgo de heladas. Las temperaturas van a aumentar un poco en el norte del litoral y también en las provincias del noroeste. Varían muy poco en el litoral, en el norte de la provincia de Buenos Aires, la franja central sin variaciones o con un leve descenso y no va a tener mayores variaciones la temperatura en la porción oeste de nuestro país, entre Cuyo y la región patagónica. En resumen, para los próximos siete días, esperamos las siguientes condiciones meteorológicas. Entre el viernes 4 de septiembre y el jueves 10 de septiembre vamos a tener precipitaciones de hasta 20 milímetros en partes del centro del litoral hacia el miércoles y el jueves. No se esperan precipitaciones significativas en las zonas con déficit de lluvias y hay un riesgo de heladas moderadas entre el miércoles y el jueves en el sur de la zona núcleo. Eso ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo viernes en otro reporte del Tiempo aquí por Chacra TV.